No pocas veces se ha llevado a cabo una entrevista como la que vamos a ver a continuación porque es Verónica del Castillo que viaja a Los Ángeles para hablar con su hermana Kelly Castillo. Sí, en un encuentro estuvo lleno de momentos íntimos y revelaciones que la actriz no había hecho a ningún periodista en el pasado. Vamos directo con Verónica del Castillo para que nos cuente de este encuentro y convenciones, hermana. Adelante, Vero. Hola. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, pues les cuento que para mí esta entrevista ha sido todo un logro profesional y, bueno, fue como para ir otro hijo porque conociendo a mi hermana sabía que iba a ser muy difícil hablar de temas que la incomodan y también desconocía si me daría a mí ese privilegio. El resultado, bueno, pues fue una charla personal y de forma incondicional hablamos de todo, de sus logros, sus fracasos, de la vida en familia y hasta de nuestra infancia. Vamos a verla. Kate, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Al fin? Al fin. Después de tanto tiempo. ¿Valió la pena la espera? Qué bueno, qué bueno que valió la pena. Pues esta es tu casa, ya sabes. Gracias. Oye, cuéntanos de tu web novela y, bueno, pues queremos saber si vas a estar corriendo autos otra vez. Es la primera vez que NASCAR se mete en un proyecto de esta magnitud. Ellos nos proveyeron de todo, de todos los coches, de todas las partes, de la pista, en fin, de todo. Así que nosotros, Carlos Sotomayor, que es mi coproductor, o sea, yo estoy produciendo, o sea, Kate del Castillo Productions se está produciendo junto con Univision Studios. Pero es Carlos Ponce, el protagonista, y Christian Meyer es el antagonista. Y la verdad es que estoy muy agradecida con ellos. Yo creo que tú eres adicta a la adrenalina, porque si no son lanchas, son helicópteros, son motocicletas, son carros. ¿Por qué te encanta tanto la velocidad? No sé, yo creo que mi vida corre tan lento que necesito velocidad en otra parte, ¿no? O a lo mejor ibas a ser hombre. A lo mejor ibas a ser hombre, estoy de acuerdo. No sé, siempre me han gustado las cosas de peligro. Pero yo creo que la adrenalina es algo adictivo. Ya una vez que la probaste y que te sentiste en control y que te hizo como que, es como que una línea delgada. Una vez que la pasas, es una cosa, yo no sé si es de poder o de darte seguridad o de... Algo raro pasa, pero me encantan las cosas que son peligrosas y ese rush que se siente, me gusta mucho. Porque me acuerdo que desde niñas, o sea, yo soy tres años más grande que tú, y para subirnos a la montaña rusa, yo lloraba, berreaba, me daba pánico. Y tú eras la primera que sabía esquiar en agua, la primera que aprendí a andar en patines, la primera que aprendió a manejar un coche. O sea, ¿te encanta? Siempre fuiste como que muy aventurera. Pues sí, tú también has hecho muchas cosas que yo nunca las haré, ni me han dado ganas. Y somos muy diferentes tú y yo. Tenemos una personalidad muy diferente. Sin embargo, sí, yo creo que yo debí de haber sido hombre. A lo mejor iba a ser hombre. No, porque tengo todas esas cosas de... Soy muy masculina en muchas cosas, ¿no? Tengo las manos de mi papá, camino como mi papá, pienso muchas veces como hombre, ¿no? ¿Tienes la barba de mi papá? Tengo la barba, cerrada. Mijita. ¿La voz a veces? La voz a veces. Pero también soy muy mujer, hermana. Muy mujer en muchas cosas. Que la gente no cree. Porque me ven como muy fuerte y muy dura y muy eso. Y pues tú me conoces y también soy súper sensible. También soy súper llorona. También necesito cariño y amor. Y también me, no sé, se me hacen llorar los comerciales de perritos de la calle. ¿Me entiendes? O sea, sí tengo corazón. Me llama la atención que tenemos misma familia, mismos padres, misma educación, misma sangre. ¿Y cómo podemos ser tan diferentes? A mí a veces cuando me preguntan les digo, no, es que Katie y yo somos como el agua y el aceite, nada más que nosotros si nos mezclamos. ¿A qué crees que se deba tantas, tantas diferencias? Yo siento que tal vez yo quise llamar mucho la atención para que me pelaran a mí, ¿no? Porque tú siempre fuiste súper buen estudiante, la número uno en todo, ¿no? Alta, ¿no? Guapísima, todo este rollo. Y entonces yo me sentía, no sé, a lo mejor por eso todas estas cosas de acción y de cosas así. Y me fui por ahí, porque por el estudio, pues no, nadie te iba a ganar a ti, ¿no? ¿Por qué te viniste a vivir acá? Estabas protegiéndote de la prensa amarillista de cuando recién te divorciaste de Luis, porque querías probar una aventura fuera de otro país, o porque querías a lo mejor cortar ese cordón umbilical que a veces puede ser hasta dañino, ¿no? Cuando estamos tan apegados a los padres. ¿Cuál es la verdadera causa o qué buscabas acá? Pues mira, qué buena pregunta. No sé, creo que no era necesariamente que estaba buscando algo. Yo estaba trabajando acá, haciendo una serie que se llamaba American Family. Y fue justo cuando estaba yo casada y divorciándome de Luis, que fue en gran parte también una de las cosas que yo dije, este, la prensa estaba muy encima de nosotros. Fue un divorcio bastante, pues, golpeado y hablado, ¿no? Porque uno, o sea, además de uno lo que ya está pasando uno por una situación muy dolorosa y embarazosa y embarazosa, este, encima de todo tienes a la prensa encima. Entonces, este, pues, no está padre. No denuncié porque uno estaba enamorado, porque así somos, de tontas las mujeres, porque quieres tapar ciertas cosas. Y por qué no, por qué no, porque da vergüenza, porque da vergüenza. Pero ya estoy hasta el gorro. Todo el mundo se me quedaba viendo además con lástima, ¿no? Con una cosa como una mujer exitosa, famosa, actriz, este, le pudo haber pasado una cosa así, ¿no? Y esas son de las cosas que, pues, la gente a lo mejor no entiende, ¿no? Que, y por eso también me metí a hacerlo de cosas en contra de, de, de la violencia doméstica, ¿no? Y de violencia de género. Te tenemos que confesar algo, mi mamá. Y yo tenemos un plan de presentarte a algún político famoso en México o, o alguien así con... ¿Por qué político? Con mucho dinero, no sé, o un actor, o no sé, para que te traiga de regreso a México y allá te embaraces y te cases. ¿Crees que nos funcione el plan, mi mamá? No, y menos ahora que me lo dijiste. O sea, ¿ya de plano no piensas regresar? No, yo, no es que no pudiese regresar, lo que pasa es que ahora sí que uno se va donde más le convenga, ¿no? Y a mí me ha convenido mucho estar acá, me he realizado mucho como actriz, este, también mucho como persona en el sentido que he pasado mucho tiempo sola y me, y me ha servido mucho de una reconciliación hacia mí, ¿no? Y, y, y me caigo bien, o sea, me la paso bien conmigo y, y me sirve mi aislamiento que he tenido desde chavita porque siempre he sido así. Sí, en la recámara nunca quería compartir conmigo, este, yo quería literas y ella decía, en la recámara más lejos de mi hermana, ¿no? ¿Te acuerdas? Era muy encimosa yo. No, no era muy encimosa, eras mala persona, ¿cuál encimosa? No, no totalmente, pero sí, sí fue muy abusadora, era, era, pues era la grande y estaba además bien grandota, como sigue estando, entonces a mí me traía como, como trapito hasta que me rebelé un día. Es más, por eso toda mi, 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 mi dureza, yo creo, de hacer esos personajes, estoy gracias a ti. Yo soy la responsable. Yo soy la responsable. Sí. ¿Fui hermana bullying? Fuiste hermana muy bullying. ¿Sí? Totalmente. Eso sí, porque con los novios también. Ah, sí. Eso, eso córtenles, por favor. No, no es cierto. Bueno, por supuesto, esas intimidades no las íbamos a contar aquí, pero bueno, cuando regresemos veremos lo que tiene que decir de su carrera y de todos esos rumores que la relacionan sentimentalmente a personajes como Luis Miguel o el alcalde de Los Ángeles. Bárbara, regreso contigo, ¿cómo ves? Bueno, y solo a través de ti vamos a saber la verdad, así que aquí vamos a conocer verdaderamente la respuesta de Kaylee Castillo. Gracias, y qué hermosura ver cómo se expresan amor y lo que ustedes proyectan en cámara. Que Dios las bendiga a ti, a tu familia, sabe que las quiero muchísimo. Gracias.